Buenos días Santo Domingo, este miércoles usted puede ganar hermoso legado. Si usted quiere dar una linda sorpresa, dígalo con flores. Participe GANE en nuestro programa. Además, estaremos con un tema muy interesante en la línea de salud. El doctor Francisco Ayala nos hablará sobre el tema de la prevención de la diabetes. Todo esto a las 8 en punto de la mañana y a las 17 horas en nuestro reprise. Música, concursos, entretenimiento, diversión y mucho contenido especialmente para usted. Lo esperamos en Buenos Días Santo Domingo.